¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos, no esperes un momento, aquí mejor, que aquí sale el chat, ¿sabes? Nada, todo aquí en directo, ¿sabes? Full cutre, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en Dinkun, ¿vale? Un juego que ha salido hace unas dos semanas, y me lo he comprado, me lo he comprado por 16 pavos, que no se diga. Es una mezcla entre Stardew Valley y Animal Crossing, ¿vale? Han cogido lo mejor de cada uno, los han fusionado, han fornicado y han hecho este juego. Lo ha hecho una sola persona, un solo desarrollador, ha hecho este videojuego que es, por lo que he visto, es una maravilla, ¿vale? Gente, saludad para YouTube, por favor, que estamos en directo. Bueno, estamos en Twitch, por cierto, vente a Twitch, coño. Que tengo esto de aquí, a ver. Un segundo, tengo esto de aquí. Atentos, ¿eh? Atentos a esto. Streams todos los días, tuis.tv, barrajeri, lo tienes en la descripción. Ahora mismo estamos en directo, ¿vale? Así que, pásate. ¿Qué? Calidad, ¿no? Tremenda edición, chaval, tremenda edición. ¿Estás en el patio? Ah, vale, vale, vale. Opciones. Full screen, no sé cuánto, bien, gráficos, tope. Todos los días, tantesco, caete la boca. Ya me estás jodiendo. Text speed, fast. Vale, new game. Eh, somos una chica, ¿no? A mí me gusta hacerme chica en los videojuegos, porque tengo un complejito, que me gustaría haber tenido una hermana. Bueno, lo, 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 lo compensa haciéndome mujeres en los videojuegos. Pero, espérate, ¿no puedo ser un chico? Por el pelo, ya salió el gracioso. Ah, pero que no puedes ser chico en este juego. Ah, sí, sí puedes. Bueno, ¿puedes o no puedes? No entiendo. Esto es un tío. Pero, ¿dónde eliges qué ser? Ah, es por el pelo. O sea, el pelo es lo que determina el sexo en este juego. Pues yo quiero ser una chica, tío. Me gustaría ser una mujer. Soy muy feliz siendo hombre, pero me gustaría ser una mujer por un día. Este pelo está muy guapo, ¿no? Muy lindo. ¿Con la coletita? Bien, let's go. A ver, color negro, que es el mejor color del mundo. Sus pestañitas, su color de piel, no quiero que sea negra. Artista. Yo no soy racista, soy ordenado. Mira qué linda. Más bonita que el tuyo. ¿Y me puedo quedar guiéndote? Te puedes quedar mientras no me molestes. A ver, me puedes guiar, me puedes dar consejitos. Y cuando puedas, traerme agüita. Y abaricar. Mira la nariz. Qué fea, ¿no? ¿Y esta napia? ¿Qué es esto, coño? Parece argentina. A ver. Es la mamá. Yo le puse las pequitas. ¿Las pequitas? Está cute las pequitas, ¿no? Gente, las pequitas... Funado. Las pequitas está cute, ¿no? Venga, las pequitas. La camiseta. Jerry, creo que no ha comido cucaracha. ¿Se ha comido...? ¿Cómo es una cucaracha? Esa chiquita. Ah, ya sé yo. Aquí no hay cucaracha, no me asustes. No, no sé si no hay cucaracha. ¿Cuál es tu nombre? Pues Jerry, ¿no? Jerry es nombre ambiguo. Ambiguo no. Unisex. ¿El nombre de la isla? Ubulán. Samson Valley. Joder. Gente, nombre de la isla le pongo... Malasaña. No, no sé qué ponerle de lo mismo. Me pongo a Chueca. ¿Eh? ¿Chueca? Yerina, ¿qué es eso, coño? Dame pasta. Gimme money. Gimme money land. ¿Qué dices? GIF. No, pero no. Gimme money, tal cual. ¿Pero por qué no puedo poner espacio? ¿Cómo se pone espacio? Tío, en el espacio. Que no me deja bajar espacio, mira. No puedo. Ah, vale, sí. GIF. Gente, gif me money land. Suena de puta madre, gif me money land. Suena muy bien. Ahora capaz que no me deja, ¿eh? LATAN. Estaría muy bien poner LATAN. Objetivos, capaz. GIF me money land. Si querés coges una así, te pones al lado. Sí, madre. Mira, yo pinta. Ay, mira, qué pinta es que no me he peinado. ¿Qué quiere una cosa no he peinado así y otra cosa es esto? Yo no me he peinado tampoco. Hace mucho tiempo. Todo se fue al sur o algo así. A todos los obligaron a moverse hacia el sur. La gente del sur vivía con frío y vidas miserables. Naciste aquí. Con frío, no. Con vida, Cristo se fría. Eso. Algunos que no tienen deseos de irse. Pero tú sí, más que nada. Y tienes que encontrar una forma de escapar, ¿no? De irte. Esto es la historia de Latinoamérica. Le tenía que haber puesto a Latinoamérica. Es la historia de Latinoamérica. No sé qué pone ahí. GIF me money land. Esta de puta. ¿Qué ha pasado? ¿He saltado la intro sin querer? No, no, no. Ah, vale. Bueno, sí, pero tú sí has saltado. Me da, parece un poquito Auschwitz eso, ¿eh? Todos los pasajeros, prepárense para dejar el barco. Y me van a tirar en... ¿Dice movimientos? ¿Con parcaidas? Este juego pinta bien, ¿eh? Este juego pinta bien. Parece que hemos aterrizado. Te diré algo. Estoy encantado de haber decidido acompañarte en esta aventura, Jerry. Tenemos corazoncitos, lo cual determinará la relación, ¿no? Con la persona. Como es de Stardew. Empiezo a pensar que nadie en South City... ¿Cómo? No era suficientemente valiente para unirse a mí. Fuiste la primera persona y la única en responder a mi aviso. A mi aviso no, a mi anuncio. Sabía que era la persona adecuada para el trabajo. Oh, cariño. Mira la vieja Fletch. ¿Qué significa Waffledon? No sé. Let's get cracking. Que empecemos a fumar crack. Sí. La vieja de crack era un bol. ¿Te imaginas un bol de crack? Te veo fuera, ¿vale? Vale. Move around. ¿Qué es eso? Ah, a ver, que puedo saltar. Hostia, qué guapo tú. Encima se ve muy bonito. Espérate, que no tengo los controles invertidos. ¿Cómo los puedo arreglar? No tengo los controles invertidos. Qué cáncer. ¡Wow! Huele a aire fresco. Te diré algo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Se siente bien haber vuelto a Gizmimonyland. Ahora, Jerry, necesitaré tu ayuda para empezar a un asentamiento, o sea, para establecernos. Te daré la tienda base. Tómate tu tiempo y encuentra un buen lugar para ella. Toma este mapa. Si tienes preguntas, pregúntame. Vale, la pregunta es. No he venido aquí a Gizmimonyland en mucho tiempo. Pero vamos. Puede ser de mucha ayuda, ¿no? En el inventario tenés que tener la pipa. Ah, vale. Y ella tendrá el crack. Si te pierdes, revisa el mapa. Buena suerte, Jerry. Qué lindo, ¿no? La animación. Mapa de la isla. ¡Bof! Vale, ¿cómo abro el mapa? Aquí. Si se puede hacer zoom out. No sé, pero es que yo la primera vez no sabía. Le digo, zoom out. No se puede. ¿Y cómo no se va a poder, coño? Hostias. Pero supongo que lo mejor para sentarnos era aquí, en lo verde, ¿no? Da igual. ¡Qué espabile! Que se fume tres pipas de crack y camine. Bueno. Pero es que esto parece sabana. Esto parece una estepa roja fea. Y esto es verde. Esto es bonito, ¿no? Necesitos mínimos para el PC. Antes costa una calculadora, cabrón. No me jodas. Este juego tiene una calculadora. Lo único que quiero es... Settings. Necesito. No puedo. No, que quiero ir a settings. No puedo ir a settings. Pero salte de ahí. Ahora le voy a... Andar a la de esta. Este. Ah, settings. Vale. ¿Cómo puedo invertir los controles? Invertir free camera. Espera. Ay, qué maravilla. Gracias. Ah, bueno, espérate un momento. Que me he calentado. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el horizontal? ¿Y aquí? Vale. Perfecto. Ahora sí. Ya está. Gracias, chico. Gracias. Horizontal. Vale. Vale. ¿Qué hago? Colocar la tienda, dice. ¡Eh! Conchas. ¿Las puedo vender? La concha la logra. Eso puedo venderlo, supongo, ¿no? Sí. Cosechar, mira. ¿Cómo lo hago? Manda flores. Unos tronquitos. ¡Eh! Qué juego tan bonito, ¿no? Para... ¿Puedes capturar mariposas? Claro. Para la colección y tal, ¿no? ¡Eh! Me ha dado dinero. ¡Viene un bicho! Al que vende conchas se le llama Proxeneta. Ah, vale, vale, vale. Luego lo... Luego lo busco. Gracias por el dato. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Mira, estoy llegando ya a lo verde. Yo voy para lo verde. O sea, ¿puedes nadar? ¡Te puedes sumergir! ¡Mira! Sí, pero te ahogas, ¿eh? Ah, vale. Y cuidado, que hay tiburones. Bueno. Que se venga una metación en el morro. Con la tienda. Con la tienda de campaña. Pero quítate la tienda de la mar. ¿Y qué me pongo? Una concha. Vale. Esto es un early access, sí, ¿no? Supongo. Ese tipo de concha, ¿no? En serio. Por favor, no se me ha pensado. Estoy llegando a lo verde. Yo quería ir a lo verde. ¿Esto qué es un perro? ¿Qué dices? ¿Y ella no viene por mí? No. Vieja concha de su madre. Cuando le ponga la tienda a ella, sí. Joder, la vieja concha de su madre. Mira, un árbol de vallas. ¡Eh! ¡Cuandongs! Tenemos energía, tenemos vida, tenemos hora. Mira, unos barriles. Parece un poquito Minecraft también, por el aspecto del mapa, ¿no? ¿Una musiquita? Qué guapo. ¡Me atacan! ¿Qué es eso? ¿Es la luz de Satanás? Vale. Pero es que yo quiero ir a lo verde. Yo no quiero dejar la tienda por ahí. Hostia, pero es que lo verde es jungla. Ay, ¿por qué no me lo dices? La madre que me parió. Pues yo me vuelvo, ¿eh? ¿Dónde la vieja? Yo pensé que esto era como pradera verde bonito. Y es jungla, coño. Nah, yo me vuelvo donde la vieja, ¿eh? Hay que poner la puta tienda. ¿Pero si te mueves rápido? Mira, hay un tiburón ahí, ¿no? Viene a por mí. Vale. ¿Y si pongo la tienda por aquí, como así, en la playita? ¿No? ¿Qué pasa, potito? ¿Dónde quede bonito? A mí me suena la polla que quede bonito, pero... Bueno, no. Me suena la polla. ¿Esto qué es? ¿Un cocodrilo? Ah, no. ¿Esto es un cocodrilo? ¿Así vuela? Una calavera. No. ¡Eh! ¿Esto qué es? Bush slime. Climb. Oye, la vieja concha de su madre, ¿dónde está? Para allá. Voy a ponerla cerca de la vieja, ya está. Sí. Bueno, pues, si tengo que ir y volver de la vieja todo el rato, pues... ¿Cuál es este juego? Dekium. ¿Cómo? Cada día lo pronuncio diferente. Es que vaya nombre le ha puesto, chaval. No podía haberle... Dekum. Es Dekum. O sea, pronuncia Kum. Mira, hay canguro, gente. Y los puedes matar. ¿Ha cagado? Sí. ¿Rupu? ¿Le he cogido la caga al canguro? La vieja es algo final. ¿Por qué le pinta? Vale, voy a poner la tienda por aquí. Mira, ahí está la vieja. Cancha de su madre. ¿Eh? ¿Hay una antena allí? ¿Que es esa antena? No sé. ¿Es tu mapa también? Sí, claro. Ah, claro. Es que los mapas no son procedurales. Son los mismos para todo el mundo. No lo sé, la verdad. Pues ya voy a la tienda aquí. Coño, qué grande es. Ah, esa es su tienda. Esa es el... Como el... Como el... Como el... Como el... ¿Cómo lo pongo? Ahora. Con la derecha, yo voy a poner la cuchilla en la puerta. ¿Y cómo sé cuál es? ¿Cuál es derecho y cuál es izquierdo? Oye, porque me está la banderita en la puerta. Después me voy a entrar. Se me mueve... Se me mueve solo el joystick. Es que te cajas algo mal. No te pongo después en... ¡Por favor! Vale, es un buen lugar, sí. Aquí es necesario construir, eh. Es absolutamente perfecto. Nuestro nuevo hogar... En Kiss Me Money Land. Muchas gracias. Tengo una tienda más, ¿no? Tiene mucho espacio, no sé qué. Tómate tu tiempo, vale. Para colocar tu tienda. Tiene una tienda base, dice. Venga a hablar conmigo una vez colocas la tienda. ¿Otra tienda más? ¡Ah, que esa es la de ella! ¿Y la mía cómo es? Ah, la mía es más pequeña. Yo pensé que esa era la mía. Vieja de mierda. Esa es la tienda de Top Nook. La tienda de Top Nook. ¿Pero puedo ampliar la mía? ¡Qué asquerosa, ¿no? Yo pensé que... Sí, puedes hacer un pueblo y todo, eh. Una pequeña ciudad. Vale, pues ya voy a poner la mía aquí con todo su pueblo. Vale, vale, vale. ¿Por qué? Está perfecto. En lo más alto, aquí. Voy a ponerla aquí. Así. Está perfecta aquí, ¿sabes? Hombre, si el joystick me deja, la pongo. Si el joystick me deja, la pongo. Listo. Habla con Fletch. Vale. Esa fue el juego de la tierra. En nada, te quedas con su tienda. ¿Has encontrado un buen lugar para la tienda? Sí. Sé que no es mucho, pero... Vale. Que pueda ser tu casa, ¿no? Te diré algo. ¿Tienes la chispa? Mucha gente, no sé qué, tiene miedo de vivir aquí. ¿Cómo hay algo en ese lugar? No sé qué, la chispa, mucha gente. Te diré algo. Vale. ¿Has escuchado acerca del viajero John? El comerciante. No. Lo de I'll tell you what lo repite en cada puta frase esta mujer, eh. Está malita. Es una leyenda. ¿Con los rumores? Un clic. Vale, el comercio está en su sangre. Está en contacto, no sé qué, conmigo antes de South City. Está interesado en visitantes, bla, bla. Nos vemos por esta oportunidad. Tengo que ir a hablar con él, ¿no? Ah, tengo que poner la... Ese es el calvo, ¿no? Tengo que poner la tienda a este hombre. String shell. No, eso no es. ¿Y si lo pongo al lado de la vieja? Por ejemplo, ¿no? Hermano, el joystick. ¡Qué asco! ¡Dios bendito! Lo del joystick es una cosa loca, tío. Uy, esto crepita en plan eléctrico, eh. Voy a ponerlo aquí. Sí, sí, voy a ponerlo aquí mismo, al lado. Si el joystick me deja, lo pongo, ¿vale? Me cargo el árbol. Vale, un lugar donde cualquiera puede visitar, que es mi money land y puede establecer un campamento. Ya está, ¿no? Señora. Dame las herramientas, ¿no? Bien hecho. Ok, ya he hecho mucho hoy. Recuerda, no sé qué. Me recuerda a mi padre. Nació aquí. Vale. Eres un verdadero aventurero, tal vez. Me está dando el journal del aventurero. ¿Journal cómo se traduce? Diario. Esta es tu aventura ahora. Vale. Significa mucho para mí. Mi padre estaría encantado, no sé cuándo. Tengo un desafío para ti. Intenta derrotar a mi padre, dice. En sus desafíos, en sus logros, en sus... El idioma es la boya. Me dará puntos por cada vez que sobrepase un desafío de esos. Las millas nook. Es verdad. Se llama Fletch, como la Jessica Fletcher. No lo pilla. Hostia, yo tenía una profe en... Es hora de comer, dice. Un campfire. ¿Cómo abro esto? Mira, puedo equiparme ropita. Tengo aquí... Dólar... Dólar de arena. ¿Ese es el dinero? No. ¿Cómo abro el journal? Con el... Ah, mira. Tareas. Pedia. Mira, 33 tipos de peces. 40 tipos de bichos. 19 tipos de... Critters, es como alimañas. Qué calor. Estoy al level 0 de farming, de foraje, de este... Reconectar cosas. Sí, reconectar cosas, ¿no? ¿Tú no has visto nunca si ha escrito un crimen, Jerry? No. No. Fishing, hunting, bush catching. Va subiendo a nivel las cosas. Imagino que irás mejorando las herramientas y demás. Mira, animales de granja. ¿Esto es un oso hormiguero? ¿Qué es esto? Claro. Puedes tener licencias. No tengo ningún tipo de licencia. Ahora mismo ninguno, ¿eh? Tareas, vale. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira. La tienda. Ya estaría. ¿Has encontrado algo para comer? Vale. Me ha dado el récipe del gunfire, de la hoguera. Siente libre de utilizar la mesa de crafteo de la base, bla, bla. Tómate tu tiempo. Vale, cuando me haya terminado, venga a hablar conmigo. Tengo un recalo para ti. Herramientas, ¿no? Piedra. Tengo un recalo para ti, una puta piedra. Mira, hay un récipe. Vale, ¿cómo construyo? A ver. En la... En la mesita. ¿Dónde está la mesita? Dentro. ¿Cómo que dentro? Ah, coño. Estoy ciego de cojones. Crash tintable. Vale. ¿Esto qué es? Rock pad. Antorcha. Hostia, hay un montón de cosas, ¿eh? Por hacer. Ah, bueno. No, mentira. Ah, mira. Puedo hacerlo perfectamente. Qué lindo. Vale, ¿y dónde pongo esto? ¿El campfire? ¿Al lado de mi casa? Yo lo he puesto en la lluvia, sí. Pero luego, ¿cómo hacemos la cerca? Y lo tenemos cuando sale. ¡Eh! Lo ha puesto instant. Lo puedo coger con la I. Ah, vale. Bueno, ahí queda bien. Ahí queda bien. Que no quede simétrico. Que simétrico... Todo simétrico da un poco de asco. ¡Me quemo! ¿Lo he dicho? Te hago, te hago que te mueres. Pero... ¡Apágate, rueda por el suelo! Pensé que se apagaría al cabo de un rato. Vale, ¿y ahora qué? Estoy muy impresionada del trabajo que has hecho hoy. Tengo un regalo para ti, ¿ok? ¡Eh! Me va a dar una... Book Nest, esta. Una red para insectos. Y un saco de dormir. Esta vieja tiene de todo. Esta vieja es el Carrefour. Mira, esto. Y una sleeping bag. Perfecto. No sé, imagino que empezamos. Mira, tengo mi red. ¿Puedo quitarme... A ver la concha, vieja? ¡Qué asco! Yo lo que he hecho ha sido dejarme un sleeping bag en la riñocita y luego te puedo comprar otro. Y... Pues si te hace, no sé, cuando te lo puedes. ¿Cómo me quito los objetos? ¿De aquí? ¿Cómo abro otra vez? Buah, pero tiene que haber algún botón más cómodo. Ahora. Claro, tiene que haberlo. Ahora puedo trapar bichos. A ver... Mira. Una mariposa. Atenta, ¿eh? Tercero del mundo. Scarlet Jezebel Butterfly. Qué linda. ¿Habrá estaciones en el juego? No creo, ¿no? Ah, ¿qué sí hay estaciones? ¿Dónde pone verano? ¿Dónde pone verano? Ah, Summer. Hostia, que hay estaciones, tú. Solo está en Steam. Creo que está también en Nintendo Switch, creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Eso no puedo capturar, ¿no? Un poco grande. ¿Qué es esto? Vale, más conchas. Una vez has quitado el objeto de la barra de herramientas, ya no se te vuelve a poner en la barra de herramientas. Eso está muy bien. Hay juegos que sí lo hacen, ¿eh? Ya es un coñazo. Tercero del mundo. Blue Moon Butterfly. Qué lindo, tío. O sea, que hay un montón de tipos de mariposas. De Butterflies. Mira esa que está en el agua. ¿Cómo capturo esa que está en el agua? Ah, pero aquí puedo... Vale, aquí toco suelo. Toma. Ulises Butterfly. Qué lindo, tío. En Nintendo Switch aparece con otro nombre. Animal Crossing. Sí, es otra versión. Es la versión de Switch. Le cambiaron el nombre para evitar problemas de copyright. Es Carleth G. Esta ya la tengo. Es que además de Animal Crossing hay una pasión, ¿sabes? Espérate, que tengo que colocar la tienda de dormir. Hostia, me ha alejado un montón de mi casa. Se ve mejor que Animal Crossing, ¿a que sí? Se ve mucho mejor que Animal Crossing. Este es mucho más bonito. Y tienes muchas más cosas que hacer. En Animal Crossing no hay literalmente nada que hacer. Pescar, capturar bichos. Y ya. Y farmear nabos. Para pagarle la hipoteca infinita al... Al usurero de mierda ese. La hipoteca infinita de los cojones. ¿Cuál era mi casa? Ah, para allá, para allá. Gente, se puede pescar en este juego, ¿eh? De locos. Esto me imagino que lo pongo dentro, ¿no? La... A ver. Voy a poner aquí una esquinita. Bueno, aquí. Voy al joystick, por favor. ¿Eh? ¡Que no puedo! ¡Que no me deja el joystick de los huevos! Gracias. ¿Puedo descansar? Todavía no, ¿no? ¿Has jugado con Star? Por supuesto, me encanta. Se mueve solo el personaje. Place a sleeping bag and get... Ah, para... No, me pide que descanse. No, puede descansar o puede no descansar. And get some... O sea, para pasar opcional. Completa la... Vale. ¿Tengo misiones diarias? Sí. Captura dos insectos. Ya está hecho, ¿no? Harvestre, bush... Ah, vale. De los árboles. Y crafteo un ítem. Ya está hecho. Ah, me falta lo del árbol. Ahí. Lo veo. Se mueve solo porque es machista. Darle orden. Vale, ¿y dónde pillo la recompensa de las diarias? Ya te la hago automáticamente. Ah, vale. Pues me puedo ir a dormir, entonces. Pero ¿te vas a dormir? Que no tengo nada que hacer, que solo tengo una red. Pues capturar dicho, pobre negro. Puedo hacer un test de dinero. Y conseguir un gran luz. ¿No puedo capturar a ese pájaro, de verdad? ¡Hostia, mira el tiburón, que grande es! Para convertir en la licencia. ¿Puedo capturarlo? Pues no. Es tu opinión. Toma, toma. ¡Coño! Dios, qué poco te ha pegado. Se ha enfadado un poquito. Se ha enfadado un poquito. Se ha pegado unos repavichos en la cabeza. Yo pensé que le haría algo de daño, pero ni siquiera. No, no, es verdad. ¿Hay alguna vez? Bueno, yo les he sabido. Vale, ¿y cómo vendo las cosas? Ah, claro. No puedo entender las cosas porque no está el... Claro. No está el... ¿Qué rato al Kiwi World? Ya le gustaría el Kiwi World. Pues voy a descansar, ¿no? Bueno, si es que puedo... Joder, tío. ¿Cómo descansa ahora? ¿Terminé el día? Ah, just resting my eyes. Solo descansar los ojos, a ver. Ah, esto es para estar aquí en FK, ¿no? Qué guay. Dormir. Año 1, verano 1. No, domingo, Sunday. Vale. Mira todo lo que he pillado. Toma, level 1 de foraging. ¡Level 2! Y Bukachi. No me ha subido el Bukachi. ¿Bukachi? El Bukachi. Algunas flores pueden colocarse en un... Kek. En una maceta, supongo. Kek. En un Kek. Levántate, hija. Ahora. Qué raro que se levanta. Qué eficiente. Siete de la mañana. Fíjate el día. Cómo está... Amaneciendo, coño. Ahora con Fletch. La vieja es un poco pesada. La vieja es un poco pesada. Mira. Ya está la tienda esta. Ya está manuta aquí. Buenos días, Jerry. He visto no sé qué. John, vale. Parece impresionado. Compras fruta, pescado, insectos e incluso rocas. Compras antiguo este. Además, vende herramientas útiles. Vale. Tiene equipamiento de minar. Ok. Vale. Pero no me los puede vender hasta que tenga las licencias. ¿Sabes sobre las licencias, no? No hay donde. Las licencias son una idea antigua de la ciudad del sur. Vale. Tiene una licencia para todo. Incluso en esta isla. Está acreditada para dar licencias. Si quieres aplicar una licencia, venga a hablar conmigo. Tienes que gastar alguno de los puntos de estos para obtenerlas. Vale. Ah, tengo para una licencia solo. Licencia de minar. Login es para coger, para talar, para pescar, para excavar, para cazar, para farmear y para vehículos. Puedes tener licencia de vehículos. Voy a coger la de pesca, ¿no? No, puse la de minar. Bueno, minar, venga. Habrá como en baño Kazui. Es verdad. Habrá como en baño. Mira el dantesco. Mujer al volante. Que hijo de la gran puta, tío. Tío, más pesado, ¿no? Vale, ya puedo hablar con el calvo. A ver. ¡Eh! Debes de ser Jerry. Fletch me contó, no sé qué, bla, bla. Ok, gracias por eso. Me ha hecho un vistazo aquí, ¿no? Si encuentras algo interesante, tráemelo, ¿no? Te ofreceré un buen precio. Vale. A ver. Jerry de mayor. ¿Y le puedo vender todo lo que tengo? El San Dólar. ¿Cómo vendo? Lo sé, se lo todo, tío. 9600. Me he forrado, ¿no? El primer día. Parece Sir Barbas, es verdad, ¿eh? El, 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 el streamer. Esto ya lo tengo. La booklet. Esta es la que tengo yo, ¿no? No es mejor esta. Es la misma. Vale, pues le compro el pico. Pico básico. Para pequeñas rocas. Vale. Muchas gracias por los business. El joystick. El personaje entró y salió 30 veces. La virginia. Gente, ¿qué os pasa, coño? Nido de termitas. A mí, todo el rato. Vale, pues minar esto, ¿no? Mira. Pero el personaje se mueve todo el rato, tío. No puedo, no puedo. Ahora. Es horrible, es horrible jugar con este mando, te lo prometo. Pues si es el que tengo que hacer lo mismo. Yo no te voy sufriendo como yo. Piedras. Estas piedras se las puedo vender a él, supongo. O las puedo utilizar para craftear cosas. Claro. Vale, supongo que habrá piedras de recursos, ¿no? Claro, y... Y... Cuarto. Shiny stone. Una piedra de brillante. Hay minas, sí. De hecho, hay subterráneo también. Esta roca brilla. Debe ser... ¿Cómo? There be some... Ah, que tiene algo interesante dentro. Debe tener algo interesante dentro, dice. Mira, las menas. ¿Qué misiones? Ah, vale. Gasta 300 dink. Eso es dinero, supongo, ¿no? Ah, eso es la pilla, ¿no? Recógela. ¿Cómo te tengo la... Spend 3000 dink. Spend es gastar 3000 dink. Eso es dinero, vale. Crafte una nueva herramienta. Y viaja a mil metros. ¿Tienes una costa? ¿Tengo qué? Ahí. Eso. Ah, vale. A ver, ¿qué hay aquí? Cooper. Nice. Esto no creo que sea plata. Esto es... Tin. ¿Tin cómo se traduce? ¿Cómo se traduce Tin, gente? ¿Estaño, puede ser? Puede ser estaño, ¿no? Es un material de mierda, vamos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, ¿cómo la recupero? Comiendo. Pero como lo aprendí... Ah, no. Aquí tengo unos bush slimes, de estos. A ver. Estaba viendo que estaba poniendo todo gris. ¿Qué está pasando, coño? Me estaba rayando. Mi personaje no puede ni correr ya. ¿Qué rápido? Sí, sí, está echa polvo, mírala. Está echa polvo. ¿Qué es la carilla? ¿Puedo cocinarlo? A ver. ¿Cómo lo hago? Insertar. Es verdad, si mi personaje fuese negro, aguantaría más. Están acostumbrados a esto. Lo ha dicho Fredo, ¿no? Ah, bueno, Fredo. Claro. No. Bien, coño. Que igual como se baja la... Como cambia la visión y todo, ¿eh? No es ese círculo que tienes aquí. Esas son las veces que puedes comer. Ah, no puedes abusar de la comida para generar energía, entonces. Claro, puedes comer en plan. Ahora mismo puedo comer tres veces. Luego entro un rato y lo puedo comer de la noche. Claro. ¿Puede el personaje dejar de moverse, por favor? Me quiero morir. Es que no sé cuál de los dos es antes. El cobre es el color cobre. Que no sé cuál está por encima de cuál. Eh, eh, eh. Empiezo a reventarme otra vez, ¿eh? Vale. Oh, es que estoy hecho polvo otra vez. Me reviento hiper fácil, ¿eh? Vale, vamos a poner esto aquí abajo. Y a cocinarlo otra vez. ¿Puede a morirte? No. Te dan un... Te dan millas, ¿no? ¿Por morir? Joder. Te saco el... Ya. ¡Ole! Come. Ah, pero esto me cura muy poco. Necesito una comida mejor. Claro. Es que... Tienen que hacer comiditas y todo. Claro. Hay una mesa que tiene, ¿eh? Como la de gas. Qué juegaso, ¿eh? Clac, clac, clac. Eh, el pico está tocado. Claro, que tienen durabilidad. Ah, que tienen durabilidad. Hostia puta. Y cómo crafteo el pico, a ver. No tiene... No lo tengo que decir todavía. Es que dice que crafteo una herramienta. A ver. No puedo crafteo una herramienta, me está engañando. A ver, la vieja que dice... Oh, Jerry, casi lo olvido. Que está vendiendo una table show. ¿Qué es eso? Es una herramienta que te hará... No sé qué. Ah. A ver. Dinero. Vale, quiero aplicarme una licencia. Sí, sí, tengo. ¿Puedo pillar, talar cosas? ¿Pesca? ¿Licencia de excavación? ¿De caza? ¿De farmear? Quiero la de cazar. La de cazar, no. La de pescar. La de pescar. ¿Cómo me hago dinero? ¿Cómo me hago? Vale. Me tiro. Tengo que caer la boca. He completado algo. Ah, esto. Toma. Qué guapo, ¿eh? Qué juegazo. Termita, stone... No quiero vender nada. Hablan igual que en Banjo-Kazooie, es verdad, ¿eh? Hablan igual, tío. Coño. ¿Eh? No, bro. Animal Crossing abre igual que en Banjo-Kazooie. Quiero chatear. I want to chat, dicen. O sea, quiero hablar, supongo. Coño, cállate ya, viejo. Joder. No, es que... Entro todo el rato en la misma opción. Vale, una cañita de pescar. A ver cómo puedo pescar. Se viene la pesca. Esto es lo que más me gusta a mí de los videojuegos. ¿Quieres ese animal? Ah, vale. A ver, ¿cómo va esto? Por favor, te puedes quedar quieta. Por favor, te lo pido. Joystick, gracias. ¿Cómo lo hago? Hay uno pescado. ¿Ha pescado? ¿Cómo lo recojo, coño? Ah, pfff. ¡Lo tengo! ¿Cómo hago? Ah, claro. Es verdad. Ah, es fácil. ¡Toma! Un Barcu Gunter. Gunter. Mira qué lindo. Y se lo mete vivo el bolsillo. Se lo mete vivo. ¿Puedo cocinarlo? ¿Qué es esto? Ah, colocarlo. En plan pesera. Ah, sí. Ah, pero no me deja cocinarlo, ¿eh? No. No. A ver. ¡Míralo! ¡Qué guapo! Compra un joystick como a cuatro páginas lo cambias. No es fácil cambiarlo, ¿eh, Fredo? Por lo que estuve viendo en Google, en YouTube. Abrirlo es un puto coñazo. Vale, ¿qué toca hacer ahora? Compra la table show. Hablo con Fletch. Vale. No, no hay idiomas, tío. Está en inglés. Bueno, y inglés y algún idioma más. ¿Dónde compro la table show esa? Aquí, mira aquí. Y esto es una olla para cocinar. 34.000. Una barbacoa, sí. Yo este mando lo compré hace un año y medio. Y ya el joystick le va fatal. Me duró cinco años ese mando. Me duró cinco años. Este ha durado un año. Un año ha durado este mando. Pero eso lleva cuatro años ese mando. ¿Me da igual? No, da igual, no. Después de cuatro años vale. Pero un año este, un año. Eso es que tú haces algo mal. Sí, claro. Mi dedo es súper fuerte. Si dos mandos se tornen igual. Qué sin sentido es ese. ¿Cómo que sin sentido? Que es una tontería, vamos. No. ¿Y qué hago? Aquí pongo troncos. Ah, pero si no puedo minar. O sea, que no puedo... Me falta craftear una herramienta. Pero no puedo hacer eso. No, no. Ay, deja de moverte sola, por Dios. Te quiero matar. Entonces ya no tengo nada que hacer. Puedo pescar un poco más. ¿Qué es esto? Ah, la caca. O caja bichos, esas cosas. ¿Este juego no es un MMO? Ese piece es grande, ¿eh? ¿Por qué no viene? A ver, lo único que puede ser es que he jugado muchos juegos y ya está. O sea, he desgastado el juego. El mando, quiero decir. Por favor. ¡Toma! ¡Qué grande es! Blue Sput Flathead. Eso es una medusa. Soy buenísimo, ¿no? Voy a comprar los Wolverine V2. ¿Eso qué es, Farclad? ¡Eh, tontín! ¿Qué es eso que hay sobre el agua? Ah, es una piedra, vale. Me ignoran, ¿eh? Voy a pescar, está guapísimo. El agua es súper bonita. Sí. ¿Os he dicho que este juego lo ha hecho una sola persona? Es increíble, ¿eh? O sea, me parece increíble que lo haya hecho una sola persona. ¿Cuánto ha tardado? Diez años en hacer el juego. Ah, mira, el mismo pez. Vale. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás, tío? Saludos de Monterrey. Guapo. Grande, coño, Monterrey. Blue Sput Flathead. Blue Sput Flathead. A ver, puedo picar un poquito aquí de piedra. Pum. Pum. Pedrita. Unos tronquitos. Ah, y los tronquitos puedo picarlos, ¿no? Aquí. Supongo, ¿no? En la cosa esta. Mirad la animación, gente. ¡Qué guapo! Mirad esto. Nah, tío. Goti. Este fue Goti, ¿eh? Muy estilo Animal Crossing, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy del estilo Animal Crossing, pero mejor. No, la verdad que no. ¿Esto qué es? ¿Porque brillaba como en amarillo la caca? Ah, vale. ¿Las flores puedo cocinarlas o algo? Igual puedo cocinar las flores, ¿eh? No puedo tomártelas. No estaría bastante bien. De chilling, ¿sabes? Oye, yo antes vi como una especie de araña. ¿Qué es ese bicho? ¿Es un cangrejo? ¿Eso de ahí? Coño, mira, se está moviendo. ¡Eh! ¡Qué guapo! Los pies con la mano. Y va, Siroway, ¿cómo estás? Estoy cansado ya, ¿eh? Cuatro de la tarde una siestita. Entraría muy bien, ¿no? Mira a la vieja. ¿Podré cocinar el cangrejo? Seguramente en la olla. No en el campfire, sino en la olla, ¿sabes? Tengo dos subs. ¿Quién los quiere? Gente, ¿quién los quiere? Que levante la mano. Levantad la mano. ¿Qué más, Monute? ¿Qué? ¿Has escuchado? ¿Cómo? ¿Has tenido una... No sé hablar, tío. Creo que me he hablado de la olla, creo, ¿eh? ¿Dónde tengo ollas? ¿Cosas? Ah, sí, esto es cierto. Tengo un montón. ¿Dime? A ver, vieja. Dame una licencia. ¿No crees que John es great? Es great. Es fenomenal. Es genial. Dice, si pudiera convencerle de que vas aquí permanentemente. La vieja tiene antojo, ¿no? ¿De John? No me vende nada. ¿Será porque está afuera? Ah, ya ha cerrado. Grande, Reijal, por ese regalito al potito. Sí, sí. Beso en el potito, se llama. No sé qué me ha dicho la vieja. Necesito un campfire, tres piedras y diez tin. Tengo el... Ah, lo tengo todo. Me falta el campfire, nada más. Sí, sí, sí. Pues ya. Hombre, pues mi personaje no puede con su vida, ¿eh? Gracias, Reinhard. Lindo. ¿Qué hora es, por cierto? Estoy aquí pegando gritos. Tres de la mañana. Oye, he mirado la hora y me he dado sueño. Necesito dos troncos. Los puedo farmear por ahí, ¿no? Los troncos están por ahí tirados. Ahí, mira, ahí hay uno. Qué calor tengo, ¿eh? Es que aquí hace más calor por el ordenador y los focos y la luz. Se ve muy bien, se ve muy bonito el juego. Las cosas como son. O sea, el juego es un Early Access. Me imagino que le faltará mucho contenido todavía por delante. Claro, si esto es un Early Access. Fíjate lo bonito que es el juego. Es que lo bonito que es, ¿eh? Cada detalle. Es que parece un triple A. Tú me dices que este juego es de Nintendo y te creo. Sí. No sé qué, el desarrollador ha cogido lo mejor de Stardew Valley, lo mejor de Animal Crossing y lo ha combinado. No, 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 todavía no está en Stardew Valley. Cuando empiezas a la granja y plantar y todo eso. Porque aquí puedes crearte una granjita y vas cultivando. Y es la polla, tío. ¿No está la vieja? No, está chon. Mira cómo corre, mira cómo corre. ¿Dónde está la vieja, tío? Ah, está ahí, mira. Mira qué asquerosa. Grande, Reinhardt. Por eso suba Daniel, coño. Otra más. Otra más. Se ha calentado. Dice, tengo dos subs. ¿Quién las quiere? Eh, me va a dar un horno, creo, ¿eh? Este juego, por cierto, un momento. Que igual hago promo. ¿Cómo se llama? Dicum, ¿no? Dicum. Gente. Tenéis el juego en Gamiibo. Tenéis el juego en Gamiibo, ¿vale? Por si lo queréis comprar, por favor, hacerlo desde aquí. Tenéis mi enlace referido en la descripción. Y en el panel de Twitch abajo. Y el código de descuento, ¿vale? Así que, por favor, si tenéis pensado comprar el juego, si tenéis pensado comprarlo, hacerlo desde mi enlace de Gamiibo en la descripción y con mi código, por favor. 17 euros. Está bastante bien. Gamiibo, gente. Así me ayudáis a mí. ¿Qué ibas a decir? ¿Sabes lo que también está en Gamiibo? No. No. No tengo ni idea. No sé. Por favor, gente. Compralo por Gamiibo. Ya puedo dormir, ¿no? Voy a descansar. Vale. ¿Qué están a vivo? ¿Qué? A ver si una polla. ¡Eh! Minería a nivel 2. 2. Casi 3. Mira todo lo que he pillado. Bueno, lo único que me dice estar igual es eso. El resumen del día. En plan, lo que ha aprendido, lo que ha ganado y todo eso. También. Quiere levantarte, hija. Vale. Es como un Harvest Moon. Sí. Es como un Harvest Moon con Animal Crossing. Es una mezcla entre esos dos. Es maravilloso, la verdad. He recuperado energía. Supongo que minar ahora me cuesta menos. Claro. Porque he subido... He subido dos puntos. Crafté a un horno. A ver cómo hago eso. Lo tengo que mirar en la tabla, ¿no? Ha pasado una hora y no me he dado cuenta. Mira el horno, aquí está. ¿Qué pide? ¿Ah, sí? ¿Puedo hacerlo ya? Toma ya. Supongo que el horno lo pondré para allá. En mi casita. Igual hay un dry. Nah, y si lo pillas, hazlo por Gamibo, por favor. Hazme el favorcito. Voy a ponerlo aquí. ¡No! ¡Lo he puesto al revés! Ah, lo voy a recoger. ¿Cómo lo he roto? Ah, aquí. Vale, qué maravilla. Así. Ay, el joystick, por favor, el joystick. No puedo, tío. Es que no puedo. Vale, ahora. Creo que está bien puesto así, ¿no? Vale. Un poco pocho aquí, ¿no? Bueno, ya. ¿Puedo meter el mundo del pueblo al lado? Sí, qué jueguitito. Ahora puedo meter cuper ore. ¡Ah! ¿Cuánto tarda? Gracias, Nay. Y me la barras. Ah, pero meto de cinco en cinco, creo, ¿eh? Bueno, eso es que tarda poquito. Un poquito de lucha. Vision diaria de hoy. Craftea dos ítems. Planta dos semillas de árboles. Yo eso todavía lo hago como que es mío. Más adelante podrás plantar y cultivar y cosechar. Y compra una herramienta nueva. Hostia, lo que tarda esto, ¿no? Si lo cobro ahí, me sale en lo doble que en Steam. Ya, bueno. Desde luego. Depende del país y tal. Bueno, quieres... Tarda, ¿eh? A ver, está fundiendo el cobre. ¿Eh? ¿Ha terminado? Ah, no. Igual que arme mirándolo es la mejor idea, ¿no? ¡Eh! ¡Ha terminado! Barra de cobre. Vámonos. Bueno, pues meto otra. Y lo que voy a hacer es pillar la licencia de... De poder cortar árboles, yo creo. Y así de paso puedo comprar... Ah, una barra... Me está pidiendo una barra de Steam. Vale. Pues barra... Licencia para poder cortar árboles. Gracias, Dani, el tío. Muchas gracias, lindos. Y... Hostia, ¿y todos estos? Landscaping. Crear nuevos caminos. Esto es para poder crear una escalera a una mina. No, el landscaping dice que es para crear nuevos caminos. Nuevas opciones de caminos. O sea, me imagino que podrás crear escaleras para subir a zonas altas. O para crear una mina. Mira, de construcción para construir puentes simples. Comprar equipamiento de granja y semillas. El farming. Y la de caza. Crear armas básicas. O sea, para cazar animales. ¿Qué me compro? No, digo que... Voy a pillar la de hunting, que diga. Licencias. ¡Eh! Bate de madera. Lanza básica. Martillo básico. Y nueva licencia está disponible. Trapping. Permite al portador craftear y usar trampas de animales y animal... Animal D. Punto suspensivo, no sé qué es. Ah, vale. Animal drop of points. Animal successful drop of will give you a reward. No sé qué es esto. Tool belt. ¿Es esto ahora? Expandir su cinturón de herramientas. Qué guapo, ¿no? Qué profundidad tiene este juego. De putos locos, se lo estoy diciendo, ¿eh? Vale, aquella está listo ya. Yo creo. Sí, ya está listo. Y la barra de team. Que tengo que hacerla. No sé, ahora puedo comprar un hacha. Ah, puedo venderle los peces, a ver. Y la caca se la pone también, la caca, ¿no? ¿Cuánto me das por todo esto? Cuatro mil. Qué poco, ¿no? Eh, tengo para... Entrepreneur. Entrepreneur. El hacha. Comprar hacha básica. Vámonos. Para talar árboles. Mira, hay una pala. Pero la pala también necesitará una licencia. Claro. A ver, esta clase de juegos te absorben un montón. Voy a poner el hacha aquí, el pico, la red y esto. Esta clase de juegos son para jugar y jugar y jugar y no te das cuenta del tiempo que pasa. Pero eso también es lo bonito. Ahora puedo talar árboles. Toma. Tiene su encanto, pero... Sí, pero aquí no es un encanto por las horas del día, pero yo qué sé. Si lo puedes jugar al mismo de la mañana, ¿qué? Se mueve solo el personaje. Me quiero morir. Los tocones, supongo que es worth quitarlos también. Pues queda feo ahí. Eh, que eso son semillas, ¿no? Gunnut. ¿Qué son gunnuts? Para volver a plantarlo, supongo, ¿no? Don't try and shoot this. ¿Qué pone? Ah, enterrar. Pero esto con la pala, supongo que tengo que abrir un hueco con la pala. ¿Te pone enterrar? A ver. ¿Pone Barry? Enterrado. Claro, no me deja, ¿ves? Tienes que abrir un hueco con la pala y meter la semilla. Pues lo has hecho mal. Vale, tengo el lore de esto. Se lo va a llevar a la vieja. Yo tengo la barra. A ver, lo más lógico es eso, que hagas un hueco con la pala y metas la semilla, ¿no? Aquí vengo, ¿qué pasa? Bien hecho. Te has probado a ti misma, no sé qué, tu valor incalculable, lo que sea. Eso me va a ser eso por aquí, ¿vale? Te enseñaré a craftear una caja de madera. Necesitarás un recibe para los clavos. Con un horno y una de esas de sierra, en vez de aquí, no sé qué. Vale. Eso es decir. Cravos. Wooden crate. Vale. El wooden crate, supongo que es para almacenar cosas. Buah, que sí, el foraker es un vicio, que flipas, ¿eh? Vale. Hace mucho calor, sí. Do some favors for... Haz algunos favores para John. Eso era feo, ¿eh? Ay, por Dios. El joystick, gente, me va a volver loco, ¿eh? El joystick me va a volver putísimo loco. ¿Cómo le hago favores a este hombre? Vale. ¿Necesitas algo? Eh, capturar moscas, dice. Puedes capturar moscas en los trópicos. En este momento del año. Esto debe completarse antes del final del día. ¿Dónde cojones son los trópicos? Ponía tropic. Tropics. Tropics. Ah, aquí arriba. ¿Cómo le hago favores a este hombre? Esos son unos guarros, tío. Vale, para arriba, ¿no? Tengo que capturar una mosca. Hermano, pero qué clase de misión es esa. Captúrame una mosca. Vamos a por la mosca, venga. Vaya juegaso, ¿ves? Yo por este juego te haría una promo de cinco horas. Hostia, los cocodrilos. Cuidado. Hostia, hostia, hostia. Corre, 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 corre. Los cocodrilos. Yo le hice a las moscas, sí. Es una tarea fácil para mí. Esto es un cactus. Voy bien. Sí. Sí, sí, cucarachas. Este pide toda mierda. Vale, estoy en los trópicos, creo. Mira, bananas. Bananas. Toma. No, blue moon butterfly no es. Ah, no, esto no es. Un poco grande eso, ¿no? Vale, ¿dónde están las moscas, tío? ¿Es eso que está ahí? ¿Esto? I cocked a fly. Vale, la tengo. Otra de estas. Eh, un porco spin. Un porco spin, qué guapo. Otra mosca aquí. Nice. Eh, he completado algo. Good catch. Vale, 11 de 10. Perfecto. Ya estaría, ¿no? Ya completé la misión. Vale, vámonos. Bueno, yo creo que solo quería uno. No sé si querrá más. ¿Puedo comerme la banana esta? Lleno. Eso está bien, ¿eh? Que te puedas llenar. Y no te dejen comer más. Para que no abuses de la mecánica de comer. Cómo mola eso, tío. Y... Para acá. Joder, con los cocodrilos dan bastante miedo, ¿eh? Son súper grandes los cabrones. A mí me encantan las bananas, ¿eh? La verdad que sí. Sobre todo por la forma. Eh, ¿puedo? A ver. Huesos. Supongo que tendrá una utilidad, ¿no? Perdón. Toma. I want to chat. There you go. ¿Tienes una mosca? ¿Qué clase de favor es ese? Por favor, tráeme una mosca. Fly. Dar. Realmente he encontrado una mosca. Eres la mejor. Realmente te debo una. Toma, aquí tienes. No es mucho, pero no sé qué. ¿Pantalones? ¿Me ha dado unos pantalones? ¿Cómo me lo pongo? Blue shorts. Ah, vale. Cortitos, además. Como a él le gustan, ¿no? Convenza a John para que se mude. Vale. A new deed is available. Habla con Fletch, pero... Los pantalones bien cortitos, como a él le gustan, ¿no? ¿Qué puede ser para ti? Vale. Hablemos sobre el pueblo, hablemos sobre mi casa. A ver. ¿Puedo ver los deeds? A ver. ¿Qué son los deeds? Shop deed. A deed for a store with a wider range of items. ¿Qué significa deed? Coño, de la puta madre. Me pide 75.000 y un montón de cosas. ¿Qué es? Ah, es como una tienda, ¿no? Puedo crear una tienda. Y esto es un... 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 Un tablón de anuncios. Supongo que para ir haciendo misiones de la gente. Encargo, sí. Sobre mi casa, a ver. A house deed. 95.000. Para mejorar mi casa, ¿no? La madre que me parió. Pregunta Fletch acerca del pueblo. Vale. Coño. Ay, señor. I want to move... Vale. O sea, tengo que pillar esto. Apply. 35.000 en deuda. ¿Qué sí? Ahora tengo que reunir todos los materiales y el dinero para construir la tienda. Shop deed. ¿Qué significa shop deed? ¿Qué significa shop deed? Aquí mismo, ¿no? No sé qué es un shop deed, pero bueno, puedo ponerlo al lado de la tienda de este tío. Colocar objetos. Los 15 tablones de pan, de gum. Esto debe ser como chapa, ¿no? De tin. Y esos son clavos. Es la puta que me parió. Estos son huesos. Ey, ey, tú. Qué juegaso, ¿eh? Ahora puedo... Ayudar a un amigo. Uno de 10. Y comida. Tengo que gastear un ítem más y plantar dos árboles. Eso no puedo terminarlo. Los milestone diarios. Eso no puedo terminarlo. Así que lo que puedo hacer es... Ir recolectando cosas. Mira. Semilla de césped. Hay que recolectar mucho madera, ¿eh? Para hacer los tablones. Qué guay cómo se caen los árboles, ¿eh? Esto fuera. ¿Esto qué me da si lo rompo? Y todavía no he ido a ver... Waterseed. Todavía no he ido a ver los otros biomas, ¿eh? Thank you. Caca. Nada, pero por ahora... Voy a descansar y voy a pasar el día. Y lo voy a dejar por aquí, gente. Dormir hasta mañana. Uy, casi me sube el bug catching. ¿Mini? ¿Foreign? Buff. Mira, el 4. Mira, hay lluvia y todo. Juego guardado. John visita la isla. Pero nada más, John... 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 Ya vive en la isla. Visita Raquel. El tío ya vive aquí. Vale, pero... Voy a dejarlo por aquí. Gente, mis primeras impresiones... De este juegazo. Tiene muy buena pinta. Parece que tiene una profundidad... De la hostia. Hay mucho que hacer. Y esto va a ser un come horas. Que si lo compráis... A través de Camimo. Mi enlace en la descripción. Vais a tener horas infinitas. Y además, tiene multiplayer. ¿Qué más queréis? Supongo que saldrá en español tarde o temprano. Debido al éxito que está teniendo. Seguro, seguro. Que tiene una traducción... Eh... A corto o largo plazo. ¿Vale? Y... Nada. Que se ve que es la hostia. Está en Early Access. Por lo cual le queda mucho por mejorar. Y mucho contenido que irán metiendo en un futuro. Seguro. Así que nada. Apóyadlo con un like. Esas cosillas. Estoy reventado. Son las 3 y media de la mañana. Me voy a ir a la cama. Gente, no os vayáis. Los de Twitch. Y bueno. Los de YouTube. Venid a Twitch. Que lo tenéis en la descripción también. Chao. Y bueno. Más con un like.